En Michoacán, un ferry que transportaba a 11 personas y dos vehículos se hundió en la presa de Infiernillo. Ocho de los tripulantes fueron rescatados y tres más aún no han sido localizados. Los hechos se registraron al filo de las 15 horas de este miércoles, cuando la embarcación transportaba a las personas de la comunidad de Pinzandarán, en el municipio de Arteaga, Michoacán, a la comunidad de Coayutla, en Guerrero. Y al parecer, en un momento determinado, llegó una fuerte corriente de agua que lo proyectó contra unas rocas, provocando que se volcara y se hundiera. Personas que se encontraban en la orilla de la presa solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio, por lo que arribaron al lugar buzos y equipo aéreo del gobierno de Michoacán, así como paramédicos de la Cruz Roja para rescatar a las 11 personas, logrando sacar con vida de entre las aguas a ocho de ellas con algunos golpes y crisis nerviosa. Con lanchas y buzos se inició la búsqueda de las otras tres personas, pero cinco horas después no habían sido localizados, por lo que de manera extraoficial se dijo que habrían fallecido. A bordo de la embarcación viajaban Joaquín Peñalosa Basurto, María Martínez Ramírez, Marco Antonio Peñalosa Martínez, Heriberto Peñalosa López, Irma López, Leandro Peñalosa López, Zulema Peñalosa Limón. Los niños que viajaban a bordo son Mía Peñalosa Limón, Marco Peñalosa Limón, Saray Peñalosa Martínez y otro infante más del que se desconoce su nombre. Las tres personas que continúan desaparecidas son Joaquín Peñalosa Martínez, de 58 años de edad, María Martínez Peñalosa, de 54 años y Saray Peñalosa Martínez, de 11 años. Se informó que todos los tripulantes son originarios del estado de Guerrero y habían viajado a Michoacán para recibir a familiares que radican en Estados Unidos. El accidente se registró cuando ya regresaban con sus visitantes. Para Quasar TV, Sandra Sainz.